Muchas gracias Joe, amigo. Celebrada la Copa Dama del Caribe, victoria para Huasca, que pertenece al establo del Salma y Beauty. Llevada la victoria por Emisael Jaramillo, esta potranca pues consigue la victoria representando a Venezuela. Estamos listos ya para la entrega del trofeo, entregada por Oscar González. Estamos listos para la entrega y Morela Zajía nos acompaña en esta ocasión listo para la entrega del trofeo para José Zajía y Alfonso Delgado, que son los propietarios de la ganadora Huasca. Bienvenido al hipólogo, camarero. Muchas gracias. Estamos sumamente emocionados de representar a Venezuela con esta yegua. Y bueno, ¿qué te puedo decir? Estamos muy contentos. Felicitaciones por la victoria. Muchas gracias a la autoridad de Puerto Rico, al señor Leonel Müller, al presidente de la Confederación del Caribe, el doctor Gavarrán. Viva Puerto Rico y que viva Venezuela. Seguro que sí. Seguimos disfrutando de esta ceremonia. Y mientras tanto, en esta ocasión, Gypsy Pacheco tiene a su cargo la entrega del trofeo para Oscar González, el entrenador de la ganadora del estapo, Tranca Huasca. Bienvenida al hipódromo, camarero. Encantada, feliz por estar acompañada con toda mi gente de Venezuela hoy. Y también con ser parte de toda esta felicidad que tenemos los venezolanos después de esta carrera. También te contamos con la presencia del entrenador. Bienvenida al hipódromo, camarero. Y felicitaciones por la victoria. Primero que nada, muchísimas gracias a ustedes por la oportunidad que nos dan aquí. Nos han atendido sumamente bien. Vinimos un grupo de venezolanos grandes a trabajar, a hacer lo mejor posible y a tratar de que cosas como esta se repitan todos los años. Un saludo para mi mamá y para mi papá. Felicitaciones para ustedes. Así que contamos también con la presencia de Carolina Jaramillo, que tiene a su cargo la entrega del trofeo para el criador en esta ocasión, Gabriela Álvarez. Así que bienvenida al hipódromo, camarero. A todos nuestras felicitaciones. Amigos, de esta forma finalizamos con la entrega de la Copa Dama del Caribe. Vamos con Joey, más información.